Estamos en una gala de premios que muchos llegarían a decir, wow, en una gala de premios hay mucha gente que podríamos considerar que es seguida, que es influenciable y también influencia, como la enfermedad podría ser. Sí, 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 la influencia, sí. Entonces también... No, esto también es una enfermedad. Sí, sí. Porque se transmite con un virus, un montón así. Y es grave, en muchos casos es grave. Qué locura. Y entonces ahí es precisamente donde entro yo, un joven que se podría presumir que joven para muchos es sinónimo de estar pendiente de las redes, de estar pendiente que hace este, de estar pendiente que hace este otro. Pero es que hay algo diferente. La diferencia está en un joven que lee y un joven que no lee. Sí. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Usted lee? Sí, señor. Por supuesto. Entonces ahí está el detalle. A mí me parece que realmente lo que está... La gente, los chicos de hoy en día viven en una burbuja que le da más valor a los likes, a la gente que mira sus videos. ¿Cómo es posible? Incluso en la música. En la música es una falta de talento. Estamos en una generación que no tiene talento y aún así tiene éxito. Y todo eso lo replican los niños hacia atrás. Entonces cantan unas canciones de mierda, producen un contenido de mierda y eso es lo que más venden y lo que la gente más valora. Porque ese contenido trae marcas y vende productos. Básicamente es eso. Yo, yo, eso me genera una pregunta. Hoy en día los jóvenes, los niños, los adolescentes, los de pronto ya adultos, adultos menores. Ajá. Como yo. También. No metías, yo soy de la tercera edad. Llegan a pensar, digamos, que son una generación revolucionaria, crítica, pero creo yo que es una generación más que todo permisiva. ¿Qué piensa usted al respecto de eso? Bueno, yo diría, yo diría, como dijo Sábato, yo creo que es una generación. Lo peligroso de esta generación es que es una generación alienada. Alienada por los medios de comunicación, alienados por la moda, alienados políticamente, que es lo más terrible. Por eso escogen gente como Trump o el Jimmy Lee, porque son fenómenos que nacen en las redes sociales y terminan gobernando y tomando decisiones en el país, que es algo muy peligroso. ¿Cuál es? ¿Qué se debería hacer? Leer. Miren, las pruebas pisan el país. Los chicos, incluso muchos profesores, no tienen comprensión de lectura. Yo también me parece fundamental, porque la lectura es una herramienta básica para la imaginación. Usted se lee 100 años de soledad, se lee cualquier libro y le expande un montón de conocimiento que no tiene la pantalla. Hace poco, aquí, voy a presumir un poquito de mis dotes a escribir. Hace poco escribí un anagrama, el cual lo titulé, aprender no es sinónimo de cargar. Y eso es precisamente... Yo creo que es sinónimo de liberar. Sí, esa es la situación. Lo que pasa es que muchas veces, a la hora de entrar en el campo de la educación, vemos lo que se considera, digamos, embutir el conocimiento. Siempre están ahí, ajá, y metiendo, y metiendo, y metiendo. Y claro, eso hace muchas veces que los jóvenes, o los niños, incluso los adultos, se alejen propiamente de la literatura, apartando a esas personas del significado real de la literatura, que es ese mismo de la creación de nuevos mundos, y no de evitar esos mundos. Y es precisamente lo que muchos consideran que las personas que hacen que los jóvenes, que los seres humanos muchas veces, sientan la literatura como una carga, ellos son los que impiden que puedan vivir experiencias, porque ellos no las vivieron, sino que las encontraban en los libros, que son buenas, pero realmente hay muchas cosas afuera que hay que vivir. Claro, claro, es que, es que, la cuestión aquí es que estamos en una parada. Estamos, tenemos aparatos con los que nos está firmando, tenemos tecnología del siglo XXI, con seres humanos que todavía tenemos sentimientos neafrocentrales, entonces la desconexión es total, es total. Y una de las cosas más lindas de la literatura, de los libros, es la conexión con el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha contado historias desde que, desde su nacimiento, el ser humano, y las historias son las que nos, las que nos enriquecen como seres humanos. Nos dan el valor, nos dan el sentido a la vida. ¿Qué pasa con estas nuevas formas de comunicar? Que ese tipo de historias se convierten en tan banales, y se convierten en tan, tan, tan mediocres, que lo que dan es un producto mediocre, y uno también ha vivido una vida mediocre y sin significado esencial. Sí, uno aquí, o sea, en esta conversación, no estamos como dándole a las de erudito y de la verdad absoluta, pero sinceramente... No, yo soy un genio. No, mentira, mentira. No, está bien. No, mentira. Si usted no se lo ha dado. Siempre yo he dicho, mire, yo hay algo que digo, y que me he ganado enemigos por eso. Yo digo, Santiago Solorzano en este momento es uno de los mejores periodistas del mundo. Sí, sí. Para mi mamá, para mi papá y para Tres Pelagatos lo soy. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Ajá. Entonces, digamos que, si yo no me creo en el cuento, nadie se lo va a creer. Claro. Matador, hoy en día, es un genio. Porque si él no se lo cree... Un genio González. Hay un personaje en Condorito que se llamaba un genio González. Entonces... Yo soy González, soy un genio González. Sí, sí, definitivamente. Matador. Matador, vivimos hoy en día, digamos, en un mundo lleno de falencias que prefieren ser experimentadas, evitadas. Sí, sí, claro. Mire, ¿cómo estaremos desconectados? Y vuelvo a Sábado. La mayoría de estos chicos de hoy en día viven embebidos y embutidos en las redes sociales. Pero, realmente, un niño, y eso lo decía Sábato, no va a ver el nacimiento de un perro. No va a ver cosas tan naturales que están ahí para el ser humano. Y se dedica a ver un video, un tip-top, una estupidez, que lo que hace es darle un chute de dopamina para tenerlo enganchado. Entonces, hay que evitar eso. No digo que no haya que utilizarlo. Hay que saberlo. Yo creería, en muchos estados, en muchos países en el mundo, están prohibiendo el celular en las aulas de clase. Yo tendría esa medida. Se considera hoy en día que así como la tecnología es un arma para llevar, digamos, ciertos mensajes a las personas, ciertos mensajes a los jóvenes, ¿cuál sería ese arma que utilizaría Matador para contrarrestar esa guerra actual de las redes sociales? El humor, el humor y la pedagogía. Mire, muchos, muchos profesores de primaria, de bachillerato, de universidad, utilizan las caricaturas mías para explicar temas políticos. Entonces, es muy fácil, es muy fácil. Los niños, todos los niños dibujan. Es una forma de llegar bien, de acercarlos. Las artes, a mí me parece que las artes es una forma de expresión brutal. O sea, podemos dejar el teléfono a todos los niños, ¿verdad? Pero las artes y la pedagogía es fundamental. Desde adentro de la industria del entretenimiento y de las redes sociales, empezar a concientizar a todos los creadores de contenido que se puede crear contenido de valor. No digo que el otro contenido no exista, claro. El entretenimiento banal. Pero lo que están haciendo ellos es fundamental. A mí me parece una apuesta muy bonita. Porque realmente Colombia tiene un potencial creativo brutal. Yo creo que a futuro, África también tiene un potencial creativo brutal. Y yo creo que es una forma de empezar a que el contenido no sea tan... Debe haber contenido de mierda. Sí, para que la gente lo sepa. Sí, sí. Y debe haber un contenido que le nutra uno el alma y le nutra el espíritu. Y eso se puede lograr. Matador, ahora mismo me hace pensar en algo con todo eso de, digamos, de la crítica misma del contenido digital. Creo que hoy en día esas antiguas máquinas de tiempo que hacían, que se enterraban, que se guardaban, hoy en día la mejor máquina de tiempo que existe es el Internet. Sí, claro. Entonces, digamos que todo ese contenido, basura, que una vez existió o que existe, porque lo que queda en Internet queda en Internet. Sí, claro. ¿Podemos compararlo, digamos, en un futuro con el contenido que se viene? ¿Cuáles son las conclusiones que tiene el contenido que piensa que podría transcender en un futuro? Yo creo que debe ser el contenido que nos saca más humanos. El contenido basado incluso en el amor, en la empatía. Mire, yo tengo esta cufilla palestina en apoyo al pueblo palestino que está siendo masacrado por el Estado de Israel y por los sionistas. Claro, he tenido infinidad de ataques, de gente que defiende a Israel. Pero, ¿qué me lleva a esto? El dolor y el sufrimiento del pueblo palestino. Quiero ser empático con esos padres, con esas madres que están sufriendo. La imagen más dura que he visto en esa guerra fue un niño de nueve años que lo llevaba una persona y solamente llevaba la mitad del niño. Había sido destrozado su cuerpo en un bombardeo en la plaja de gas. Entonces, todos tenemos que sentarnos en una posición. Y esta no es la posición que hoy presenta la empatía con el dolor ajeno. Estamos, tanto usted como yo, hoy en día. Es la vida que elegimos. Decidimos hacer parte de todo lo que significa comunicar, compartir mensajes a través de caricaturas, del humor, a través de los escritos, a través de entrevistas. Y es precisamente, digamos, eso que muchas veces, de pronto a mí y a usted, hoy en día, de pronto en una gala de influencer, nos hace sentir bichos raros. Sí, claro, claro, totalmente. Pero es el sitio donde hay que estar. Sí. No, hay que estar acá, hay que ver, hay que plasmar, eso es lo que hace un periodista, lo que hace, no sé, un caricatilista en este, conocer, porque de todas maneras no todo es malo. Hay cosas rescatables de las nuevas tecnologías y esas son las que hay que aprovechar. En un, para concluir, ya aquí lo tengo, desde hace mucho tiempo. Sí, Marisca, el año pasado no entra que el premio porque llegué tarde, ahorita voy a llegar atrás de Política. Para concluir, ¿cómo hacemos para no caer en la mentira de que hacemos parte de un mundo de los medios que presume ser objetivos, pero que realmente es subjetivos? Y, de verdad, yo, hay algo que defiendo mucho el periodismo y es que, para mí, el periodismo es responsabilidad con las personas que confían en tu palabra, con las personas que creen. Claro, tú les llevas un mensaje, con las personas que tú estás entrevistándolas, tú estás compartiendo sus mensajes y dicen, ojalá tu entrevistas en Google. ¿Cómo podemos funcionar sin vender todas esas cosas que hacen el periodismo en una sociedad que presume ser objetivos, pero que es completamente subjetivo? Bueno, yo creo que hoy tenemos una oportunidad de oro, es porque cada persona, supongo que a mí me echaron del periodismo el tiempo hace diez meses, más o menos. Yo pensé que el mundo se acabó ahí. Realmente yo no sabía el tiempo. Yo no sabía el tiempo. Ya mi voz se convirtió en otra cosa y ya soy el medio. Y todos estos chicos que hay aquí son un medio. Ya los grandes medios se quedan hegemonitos y se quedan tristes por eso mismo. Porque sus intereses, sus valores, son muy diferentes de las personas que consumen su contenido. Que te parecen a ver. Que te parecen. Bueno, yo sí chido.